Mi nombre es Luigi Espinosa, tengo 20 años. Al igual que muchos dominicanos, tengo familiares en el exterior que tenemos la misma edad. Y estuve conversando con ellos recientemente. Y pude darme cuenta que los conocimientos que ellos adquieren en el exterior y los que yo tuve la oportunidad de adquirir aquí son muy diferentes. Y me da pena de que estemos invirtiendo un 4% en la educación y quedemos siempre mal parados en los estudios internacionales. ¿Acaso estamos condenados los dominicanos a quedarnos siempre atrás, incluso en la educación? Tenemos a Luigi Jesús Espinosa. Luigi. Luigi. Párate. Denle otro aplauso a Luigi. Luigi siente que sus amigos o familiares en el exterior están recibiendo hoy una mejor educación. Y él diría, eso era posible en el pasado, pero ahora con el 4%, con esos enormes recursos que está recibiendo la educación ahora, pues entonces nosotros deberíamos de tener una educación de calidad global. porque Luigi quiere o puede ser un Bill Gates o puede ser un Elon Musk o puede ser lo que él quiera, lo que él sueñe, lo que él desee, pero lo puede ser si nuestro gobierno les da oportunidades. Y sucede que él que tiene ese deseo, que tiene esas aspiraciones, siente que no lo puede lograr porque la educación que recibe en la secundaria no es es inferior a la que reciben en otros países. Pues eso es lo que vamos a cambiar y por eso nosotros nos hemos quejado. Y hemos dicho, Luigi, que el fracaso más grande del actual gobierno está en la educación. Fíjense, y es donde ellos tienen mayores encuestas. Pero la realidad es que es donde está el fracaso mayor. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahí están los recursos y aún con los recursos no han podido mejorar la educación. Nosotros vamos a ser como decía una vez esa organización educa, vamos a estar obsesionados con la educación. Obsesionados. Y a nosotros mensualmente van a tener que enviarnos un informe de cómo están mejorando nuestros estudiantes las escuelas públicas y además de cómo esas nuevas tecnologías como son las robóticas, cómo son la inteligencia artificial, cómo es la biotecnología, empiecen a estudiarla desde el bachillerato. Y le voy a dar además y eso es posible y hay, Luigi, recursos para eso. Lo que no podemos es gastar ese dinero en la politiquería que se está gastando ahora. Y le digo algo además. Quiero que sepan, que nosotros vamos a convertir la mitad de todos los liceos del país en politécnicos. La mitad de todos los liceos del país serán politécnicos. y vamos a hacer, quizás no el primer año, quizás no el segundo año, pero un plan para que en 10 años los estudiantes dominicanos no tengan que tenerle ninguna envidia a los estudiantes europeos o norteamericanos porque nosotros somos igual que ellos tomás. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!